Tienes una pelusa en el lente. No, no, sí, no, sí, ok. Ajedrez. Bien. Bien, no es un deporte. Sobre todo porque aquí encuentras monos de por la aulladores. Se lleva el viento, se lleva el viento. ¿He sacado algo de las mangas del bolsillo? No. ¿De las mangas del bolsillo? ¿Cómo es eso? De zanahorias. Que se diviertan. Y sobre todo, no se lo digas a nadie. ¿Por qué me besé el dedo? Más hacks de los... Trata ciudades con... Mi ciudad, perdón, otra vez, ¿puedo ya? ¡Desbloqueada! Espera, no, perdón, perdón, perdón. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dani Encalada y el día de hoy en... Ay, perdón. How the nicho... Ay, the nicho de mercado, perdón. Y ese fue mi hack. Gracias por verla. Gracias. A ver, les invito. Les o los, ¿los? ¿No es cierto? Número 3. Ah, otra vez. Conejo, muévete que aquí nos vamos a... ¿Dónde están? ¡Guau! Espérate que todavía no desaparecemos, quédate quieto. ¡Aparecieron! Ni sabes lo que nos pasó en el siguiente destino. Si quieres averiguarlo, suscríbete para ver el próximo episodio y activa la campanita right now.